Bienvenidos a Vlogmas 2020 Hola, bienvenidos a un día más de Vlogmas En este video les voy a compartir cómo es que nosotros ponemos nuestro nacimiento Aquí les muestro este papel que tengo que voy a poner para decorar mi nacimiento Tiene estrellas y tiene también los Reyes Magos Aquí ven cómo lo estoy poniendo en la pared junto con este otro papel de estrellas para simular el cielo Aquí mi esposo me está ayudando a hacer esto También para el nacimiento estamos utilizando esta mesita y este mueblecito que va a ser como el portal Cada año lo hacemos de diferente forma y mi esposo me construye el portal O usamos este tipo de mesitas que tenemos Entonces este año así es como lo puse y lo quería compartir con ustedes Así es como se ve el papel ya pegado en la pared con todas las estrellas y los Reyes Magos Nosotros cada año ponemos nuestro nacimiento y de diferente forma Espero que este no sea el último año que lo comparto con ustedes Quisiera compartirlo cada año Lo hacemos de manera tradicional así que usamos lo que tenemos Y le sacamos el mayor provecho a todas las cosas Aquí estaba utilizando también papel a roca o papel piedra Aquí lo estábamos acomodando tratando de cubrir la superficie de las mesitas Y de este mueble le vamos a dar un efecto como el portal Así es como se va viendo Ya le instalamos también las luces navideñas Por ahí como pueden ver estábamos recogiendo, limpiando y poniendo el nacimiento al mismo tiempo Estábamos organizándole sus lucecitas y poniendo todo lo que tenemos Pero así es como se ve ya nuestro portal y nuestras luces con nuestro cielo estrellado Si eres nuevo en mi canal te invito a que te suscribas, a que le des un like a mi video Aquí vas a encontrar video de estilo de vida, de manualidades, de decoración ¡Suscríbete al canal! Así se ve mi nacimiento ya en la noche que está oscuro y con todas las lucecitas prendidas Y también una vez que ya tiene al niño Dios en el portal Así es como se ve, me encantan estas lucecitas como prenden en el cielo y también en el portal Es un nacimiento muy tradicional y este año me gustó muchísimo como se ve Nosotros cada año ponemos nuestro nacimiento en nuestra casa Para nosotros es muy importante darle su lugar y ponerlo cada año de la forma tradicional Hay que recordar que la Navidad es acerca del nacimiento del niño Jesús Y hay que darle su lugar en nuestra casa, su importancia y ponerlo cada año Y me encanta el estarlo compartiendo con ustedes este año Les deseo que tengan una feliz Navidad Que estén llenos de muchas bendiciones de mi familia A la suya les deseo muchas bendiciones La mayor felicidad para esta Navidad Y también que inicien un nuevo año próspero y muy bendecido ¡Suscríbete al canal!